Ella quiere, pues ella calla Ay, ella loco quiere no mim- Hoy hace calor y quiero playa Coger una nota pa' pasarme la raya Un bebécito que quiera batalla La reina habla y los peces callan Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se jode, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se jode Beber y beber y beber y beber y beber Y ober y ober y coger y coger Y prender y prender y prender y prender Y beber y beber y beber Pero una asesina matando la liga Y culo gigante y pequeña barriga Qué rico darte en el carro con Perse De que nos vayan a bailar en el Merced Ella quiere playa, quiere bote Quiere toalquear y que el culo rebote Y más por la noche ponerse el escote Para que ese cuerpito se le note Hoy se bebe, hoy se fuma Hoy se jode, hoy se bebe Hoy se fuma, hoy se jode Y beber y beber y beber y beber y beber Y jodel y jodel y coger y coger Y prender y prender y prender y prender Y beber y beber y beber Ella quiere playa, quiere bote Ella quiere playa, quiere bote Quiere toalquear y que el culo rebote Quiere toalquear y que el culo rebote Tú eres una asesina, asesina Tú eres una asesina, asesina Tú eres una asesina, 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 asesina Qué chimba, qué chimba, qué chimba Ella le gusta los parties de Marquesina, lo mueve hasta la vecina, esa boom boom me fascina, ella lo mueve como Justina. De Medellín, también de Cali, le gusta fumar pila de Mari, los ojos siempre Ferrari. Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode, hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se jode y beber y beber y beber y beber y joder y joder y coger y coger y coger y prender y prender y prender y prender y beber y beber y beber. Money, 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 money. Oye, oye, oye. Esta vez andamos con la Bebe Zuki, La Bichota, La Gigi, Ángel Dior, Justin Kiela, Mamey. Obi on the drum, Dr. Drum, Leo RD, Zara, Ey, muévelo, ey, muévelo, sacudelo, muévelo, ey, muévelo, ey, muévelo, ay, muévelo, ey. Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo